Pero hay que pasar a otro, y es que una compañera aquí de Josibeli y por supuesto del canal Gaby Garrido es una que anda de boda en boda, si era que por ahí vendrán las suyas, ¿no? Nuestra bella Gaby Garrido ya le está haciendo competencia a la actriz de la famosa película 27 vestidos ¿27 vestidos? Aunque resulte extraño he vivido momentos estupendos con esos vestidos Pues Gladide con su nuevo novio ya ha ido a más bodas que cualquier otro mortal Mis amigas y desconocidos que lo invitan a una de las bodas y se están casando Y lo hacen a uno gastar tu plata por todos esos mortales que se casan Y he ido como un montón de bodas, yo sé, me paso de boda en boda, pero la gente contenta que lo invita a uno Rubén no te ha hecho ninguna así, usted ha tirado una intriga así como para casarse, no sé Y con tanta boda eso se pega, ¿sabes qué? Eso se pega No, él es un muchacho que obviamente sí, se quiere casar y todo, pero no, no hemos hablado del tema Pero sí, me ha comentado que sí, claro que se quiere casar y todo, pero no hemos hablado nosotros de este tema Y nada, de proyectos, ¿qué te puedo decir? Aún no te puedo contar así como que me hice contarte, pero sí, estoy en un proyecto Aún no te puedo decir de qué El Big Brother El Big Brother No sabes si es de teatro Es una película, así que puede ser mil cosas Tú sabes que en Panamá ahorita mismo las cosas han crecido muchísimo, están haciendo películas, teatro, televisión Así que yo no me quejo Lo que venga, de lo que sea, que sea por el medio artístico yo estoy Así que ahí voy y te llevo un proyecto, gracias a Dios Oye, pero yo no entiendo por qué la mujer, yo tengo fe porque yo supe, ya me lo dijo La mujer empezó a andar con el muchacho en enero ¿Cuál es el apuro de empujarla en un vestido blanco? Y es más, yo envidio porque a mí como me gusta una boda Yo como amenizo de bien una boda Y yo envidio, Gabi, si tú te cansas Yo voy, a mí como me gusta la comida gratis Y ponerte linda para ir a una boda Yo no me quejaría, yo estaría feliz de ir a todas las bodas que me inviten Digo, también como hay bastantes fotos de boda a la que ella ha asistido Por eso fue también el comentario de repente de la persona que la entrevistó De que será entonces que ella también se va a casar Yo lo he dicho Pero lo importante es que siga con su novio Yo lo he dicho, a mí no me invitan a ninguna A mí no me invitan Bueno, alguien que se case Alguno de nuestros televidentes Usted esté próximo a casarse Y usted sienta que Josibel Sánchez Es importante que esté dentro de su boda Háganle la invitación Arroba Josibel ahí le pueden hacer la invitación Josi, no, para que vayas y disfrutes No, porque aquí como llegan las promesas Y que sí, 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 sí Como le dicen, es que sí, por ahí los invitamos a la boda Y nada, nada, nada Aquí a mí me llegan todos mis mensajes Porque aquí la gente de Nextcom me reciben mis paquetitos de bien Y me los hacen llegar Y a mí no me ha llegado nada Pero bueno, yo voy a pasar a otro tema Mejor más alegre Ya están avisados los que me quieran Sí La vamos a pasar a Chévere Vamos a pasar a Chévere